En México y algunos países de Latinoamérica, las tradicionales posadas empiezan el día 16 de diciembre y terminan el 24 del mismo mes. Se cree que esta tradición tuvo origen en 1587 en San Agustín de Acolman, un poblado en el noreste de México, cuando el Fray Diego de Soria obtuvo permiso del Papa Sixto V para la celebración de unas misas llamadas de aguinaldos. En un principio solo se hablaba de pasajes y escenas de la Navidad. Poco después, para hacerlas más atractivas, se agregaron los villancicos, luces de bengala y la inifaltable piñata. Después de varios años, las posadas empezaron a realizarse en las casas y en las calles de México, para que más gente pudiera asistir. Cuando la mayoría de los invitados llegaba, comenzaban los rezos y posteriormente se hacía una procesión, para después darle paso a la letanía, una oración colectiva y pública hecha a Dios, a la Virgen y a los santos. Esta última se hace dividiendo a los invitados en dos grupos, unos de los cuales debe estar adentro de la casa donde se realiza la posada y el otro afuera representando a José y María cuando llegaron a Belén. Al término de la letanía, los peregrinos son recibidos por quienes se encuentran en el interior de la casa. Luego sigue la fiesta con el canto de villancicos y termina cuando se rompe la piñata. También se distribuyen aguinaldos a los niños. En esta celebración no puede faltar la piñata. Anteriormente se elaboraba con una olla de barro, se cubría con papel periódico y engrudo y después se forraba con papel de china de colores brillantes. Se llena con dulces o fruta y representa los siete pecados capitales. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. En las posadas los invitados deben pegarle a la piñata con los ojos vendados y es una señal que representa la fe. Deben pegarle con un palo a la piñata. Cuando ésta se rompe, el relleno que cae significa que se venció al mal y se obtienen los beneficios anhelados. También se reparten aguinaldos a los niños en una bolsita de celofán o canastitas con dulces. La comida también es parte importante en una posada y claro que no nos puede faltar el ponche. Una bebida dulce hecha a base de frutas como la guayaba, caña, manzana y tamarindo. Los tamales que son a base de harina de maíz y que se envuelven en hojas de plátano o de la misma mazorca del maíz. Y se rellena con pollo, carne y tenemos de mole, chile, rajas de dulce y de todos los sabores. Los buñuelos tampoco pueden faltar, es un alimento dulce hecho a base de masa de harina de trigo y se fríe. También se ofrece café y pan a los invitados y en algunos casos también se da atole como el champurrado. Ahora las piñatas ya se pueden hacer en cualquier diseño ya se hacen de cartón para más seguridad pero en algunos lugares aún se sigue repartiendo el tradicional aguinaldo. La procesión se realiza en contadas ocasiones y la comida puede variar al igual que la bebida. Así que aquí les voy a dejar unas cuantas ideas para su posada.